No llores, mi niño, no llores Supuestamente ahí se mataron no sé cuánta gente, pero ese puentecito El puentecito que vengo a cantar, al niño que llora, se lo falla Al niño que llora, se lo falla Me falta por dormir, me falta por soñar No llores, mi niño, no llores No llores, mi niño, no llores La Virgen Santísima está en su necesidad Porque no le ha hecho un niño ni una camisita Porque no le ha hecho un niño ni una camisita